Ama, aunque te dé miedo, a pesar de los tragos amargos, a pesar de las experiencias ajenas, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que hagan. Ama orgullosamente, sin concesiones. No ames solo cuando te sientas amado. La reciprocidad es una lotería y el ticket premiado puede estar en tu mano, solo que no tienes idea a dónde ir a reclamarlo. El amor es tan raro, tan generoso, tan benigno, que te hace querer tener como socio de tu vida a un desconocido. Ama ahora mismo, sin concesiones. Valora los instantes, las sonrisas, los cuidados, el apoyo. Ama ahora mismo, aunque sea en un tiempo muy breve. Ama lo imperfecto. Tendrás la seguridad que lo que estás amando es único, es auténtico. Ama. Acepta. No lo perfecto que es finito, sino lo que transciende. Por eso, ama ahora mismo, ama siempre. No permitas que nadie te indique lo que debes amar. Ni las dimensiones, ni el color, ni el tiempo. Crea tu propio prototipo de belleza. O mejor aún, deja que el amor mismo sea quien te muestre lo que es bello. Lo que es hermoso. Déjaselo a él. Garantiza tus instantes de eternidad y en la eternidad. Hazlo por ti. Ama sin miedo, sin concesiones. Orgullosamente ama.